¿Qué te parece si hacemos el amor ya me cansaron nada más de hacer la guerra? hagamos tiempo entre besos y sudor porque no hay nada más bonito aquí en la tierra que sentir que alguien te entrega el corazón y una mujer con el vaivén de sus caderas ¿Qué te parece si hacemos el amor? pues ya estoy harto de reproches y desprecios mi vida entera con todo mi corazón quiero cambiarlos por caricias y por besos ya está apagado si cometí un error y estuvo bien de sufrir no más por necio si nos deseamos apaguemos el fuego estoy seguro que contigo es diferente saque esas ganas de amar cuando nos vemos no te importe lo que diga la gente si nos deseamos hagamos el amor al diablo todo y juntemos nuestras ganas que no te importe cual sea la situación en el sopa, la cocina o en la cama que te parece si me haces la vida Si hacemos el amor, pues ya estoy harto de reproches y desprecios Mi vida entera con todo y corazón, quiero cambiarlos por caricias y por besos Y este apagado si cometí un error, ya estuvo bien de sufrir nomás por necio Si nos deseamos apaguemos el fuego, estoy seguro que contigo es diferente Saques las ganas de amar cuando nos vemos, no te importe lo que diga la gente Si nos deseamos pagamos el amor, al diablo todo y juntemos nuestras ganas Que no te importe cual sea la situación, en el sofá, la cocina o en la cama